Levanto, venía andando, yo lo vivo desde mejor, pero somos tan distintos, es que él creció por el siglo. Y ahí lo viento, viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como hoy perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Hasta donde fuentes, hasta donde fuentes, oh padre mío, aquí te llevo en mi corazón, permanente, constante, te sueño y te vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!